Hola queridos amigos de Ópera Hispánica, saludo a todas las personas que están con nosotros hoy viendo las majas de la Ópera Hispánica. Bueno, quiero compartir con ustedes una perlita de nuestro maravilloso repertorio español. Tenemos joyas maravillosas y quiero compartir con ustedes hoy una de mis canciones favoritas. Se llama El Romance de la Luna Luna. Es un poema de García Lorca musicalizado por Miquel Ortega, compositor español, maravilloso amigo y colega con el que he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Y en esta ocasión me va a acompañar una amiga queridísima gran artista, Carla Romagnoc, al piano. Espero que disfruten. La Luna 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 Mueve la luna a sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Mueve la luna a sus brazos. Déjame de baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojitos cerrados. Mueve la luna a sus brazos. Mueve la luna a sus brazos. Mueve la luna a sus brazos. Mueve. Mueve la luna a sus brazos. Mueve la luna a sus brazos. Mueve. 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 Gracias.